... prácticamente los radicales, pero compañeros, aquí no vamos a claudicar, vamos a seguir luchando y ustedes lo han demostrado hasta el sol de hoy, hoy 5 de septiembre, porque la dignidad de esos niños que educamos esa dignidad de ese estudiante vale, de igual forma la dignidad de ustedes, así como la dignidad de ellos que están allá que he leído por el pueblo y que ahora quieren reprimir al pueblo, compañeros, y el pueblo quienes somos, somos nosotros los educadores nosotros somos quienes orientamos a nuestra humilde población para que puedan ejercer el voto, el derecho a sufragio porque también eso lo damos, derechos y deberes, se lo enseñamos a los niños, pero ellos no cumplen con esos deberes porque ese es un deber del Estado, de la política pública, es un deber del Estado mejorar la infraestructura de los centros educativos, compañeros y compañeras no vivimos en la época de la conquista, no estamos en 1492, donde engañaba a mi gente con un espejo donde engañaba a mi gente con una pelleta, así el presidente fue el jueves en este ocho mil donde vivo yo a engañar a mi gente con una casa, pensando que esta huelga iba a parar, pero aquí seguimos presidente Varela, usted es un ser humano igual que yo usted se enojó gracias a un maestro, usted sabe leer y escribir gracias a un maestro usted sabe firmar esas contrataciones, esas con los transnacionales, usted sabe firmar gracias a un maestro eso negociado que usted hace con los transnacionales, eso gracias a un maestro usted lo sabe hacer porque si no hubieran sido maestro, no hubieran aprendido a escribir ni a leer compañeros y compañeras y aquí está el maestro aquí está el maestro luchando por una educación digna aquí está el maestro luchando por una educación de calidad no somos vagos, aquí estamos día y noche, bajo el sol, bajo la lluvia somos maestros y seguimos luchando por esa educación de calidad aquí estamos, no nos vamos a novedar vamos a seguir luchando hasta que nos firmen el decreto ejecutivo y que se sienten a conversar estos temas críticos en nuestra comarca compañeros y compañeras en la propaganda televisiva salen inversiones millonarias en carretera pero señor presidente, ¿qué pasó con esa inversión en la carretera de Juay a Cañaza, Quebrada Loro? ¿qué pasó con esa carretera? ¿por qué la creciente se llevó el barro? ¿qué tipo de material utilizó? ¿cuántos millones invirtió? ¿y por qué ocurrió eso? ¿hasta cuándo va a engañar mi pueblo? mi pueblo no se deja de engañar por una migaja mi pueblo es digno la dignidad de su pueblo se respeta la conciencia de mi pueblo se respeta y cómo avanza mi pueblo si le mejora las condiciones de educabilidad a mi pueblo y de todo el país porque estamos pidiendo una escuela digna que mejore esas condiciones y la red de educabilidad compañeros y compañeras no vamos a decaer vamos a mantenernos aunque estemos cansados pero cansados de la lucha aunque estemos cansados pero seguiremos luchando nosotros sí somos soldados de verdad soldados de la educación soldados que llevamos a cualquier niño de ese país y somos soldados que no nos vendemos que no nos dejamos por un simple estudio o una beca a otro país nosotros no nos vendemos por eso nosotros estamos aquí la conciencia de nosotros vale porque la dignidad y la educación de esos niños allá en Mironi Caballero Mutuo allá en Zahui allá en el Carremedio allá en la trinchera allá en Mironi Caballero Mutuo en esa área yo escribo vale compañeros y compañeras todos estos estudiantes en Santa Fe la dignidad de ellos vale la conciencia de ellos no se compra la conciencia de aquellos padres familia no se compra con una beca universal lo que ellos quieren una educación digna compañeros y compañeras que lastimada con nuestros diputados y sobre todo los diputados de la comarca cuando saben como es la realidad como es la realidad que vive su paisano y cuando están al lado de un presidente también habla y contará ¿por qué? porque el simple hecho que le dan un carrito que es pagado por el impuesto de nosotros compañeros por eso se venden pero nosotros somos la verdad somos valientes bajo la lluvia bajo el sol aquí estamos compañeros y por eso ¡si lucha! ¡si lucha! ¡si lucha! ¡si lucha! compañeros y compañeras ¿será que yo tengo que inscribirme en Panameñita para poder que el presidente me haga caso? o no me haga caso a nosotros compañeros yo no estoy inscrito en ningún partido político y no tengo interés no tengo interés no soy como ellos que tienen interés de ganarse la plata a nombre de las concesiones a nombre de las inversiones millonarias que hacen oiga una inversión millonaria salones de playbook que dentro de dos años ya no tenemos salones ¿qué tipo de inversión? ¿qué clase de inversión? pero cuando nosotros venimos así nos manifestamos donde le decimos la verdad ahora somos los malos somos los intransigentes somos los radicales somos los vagos pero compañeros y compañeras aquí le hemos dado cátedra a cualquier ministro aquí le hemos dado cátedra a cualquiera a las organizaciones que nos han criticado porque los docentes de difícil condición nunca se habían pronunciado pronunciado hasta ahora compañero y por eso la lucha sigue sigue y la dignidad de Marta y Tomás vive vive muchas gracias compañero saludos oyentes de AEB Noticias ese fue Domingo Montezuma coordinador de voceros de difícil condición laboral de la comarca Nove Buglé dirigiéndose a los docentes que acaban de marchar desde la iglesia del Carmen hacia la presidencia de la república y en estos momentos aún esperan ser atendidos que se han penalSpace de laona como si lo hagan 수 amidst Gracias.